oración de acción de gracia pascual es justo que aclamemos tu nombre padre santo y te bendigamos de corazón es lo que nos corresponde hacer en esta fiesta de resurrección y vida aunque todavía vivimos en una penumbra de fe te damos gracias porque vislumbramos ya un amplio horizonte de esperanza hoy celebramos la pascua el paso por nuestra historia de jesús y cantamos gozosos el aleluya creemos que sigue viviendo en ti de igual forma que tú su padre y fuente de vida viviste siempre en él jesús nos ha descubierto que esta fiesta también puede ser nuestra propia pascua de liberación si pasamos de nuestros egoísmos y nos decidimos a vivir plenamente para los hermanos gracias padre dios por todo ello te bendecimos y cantamos en tu honor este himno de alegría amén buen día hermanos yo soy el hermano enrique gracias por orar siempre conmigo en morena visión no olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos aseguremos juntos que tengan un bendecido día